Música Hombre, yo soy, como ustedes dirían, ya me conocen, el M.M.D. Germauri. Mi nombre es José Sacón Ariza, que quiere que diga, ya lo estamos diciendo todo. Fui uno de los fundadores con mi amigo Caracole, no solamente de los andes, de los vitelinenses, y otra chirigota que en nuestros años de adolescencia, pues cuando no había, andaba en la línea, nosotros escogíamos el día de Nochebueno, de Año Nuevo, porque cuando nos celebramos aquí, pues es la única forma que podíamos tener oportunidad de salir por las calles y cantarle a nuestro pueblo y a los personajes de aquellos tiempos, y es por eso, es por eso que la gente nos esperaba, porque no había otra cosa, nos esperaban como el que esperaba al Mesías, para saber las nuevas letras, a las líneas y demás, porque había mucha ansiedad de escuchar algo que se había perdido en la línea, pero antes de terminar, quiero mandar un recuerdo a grupos que a lo mejor nunca saldrán a la palestra, como fueron nuestros compañeros que incluso nos llamaban para que fuéramos a su ensayo, los Tiritis, y a otros que salían de la Peña Chiquilí, de la... ¡Ah! Hombre, ese momento me comienza a mí desde que tenía 14 o 13 años, ¿no? Y más cuando, en una ocasión, dando una vuelta por la calle Real, me encontré un grupo de Cádiz, yo no sabía que yo era de Cádiz ni demás, porque antes de ese momento nadie me había hablado del carnaval. Y claro, y eso era aquel grupo, me impactó porque vi unas 10 personas, unas 10 o 11 personas, cantando, vestidos, y cuando yo vi a aquellos señores cantando, al unísono, claro, yo musicalmente pues no tenía gran experiencia, pero que sonaba muy bonito, y digo, uy, qué bonito es esto, uy, como, qué sencillo, claro, cuando tú ves de jugar fútbol muy sencillo, que son maestros, o de jugar villar, digo, uy, esto lo puedo hacer yo, no es tan sencillo, uy, qué bonito, ¿y qué de esto se hace? Y yo, pues, para eso que tenéis una experiencia musical. Me reunía en el Pasadito Fariñes, y tenía a mis compañeros, como era Caracoles, Antonio Mora, en fin, Helio, y claro, entre ellos, mira lo que he escuchado, qué bonito, y ellos, sí, venga, me dirás, ¿qué es lo que es? Entonces yo me ponía a tatarearlo, a cantarlo, ah, sí, venga, vamos a hacerlo todo, vamos a cantarlo todo, y ahí empezamos, que precisamente nos reuníamos en la plaza de la iglesia, más bien por la noche, en un portón, el portón de Hortelano, y ahí nos metíamos, que muchas veces no, algunas veces no, porque ahora vamos a muchos cantar, pero aquí lo único que hacíamos era cantar, y Ramón, uno del grupo, pues, se ponían con la misma puerta, con las manos, así alzón, y nosotros, eso es lo único que contábamos, nuestra poca experiencia, y nos poníamos a cantar, bueno, entonces ya a mí me dio, por sacar, no un musical, porque yo no tenía experiencia musical, ni conocimiento, pero de un pasadoble popular de Antonio Molina, pues, le saqué una letra, una letra, un principiante, y venga, vamos, y como pude, compuse una letra, y la cantábamos, y, uy, mire, suena muy bonito, ahora, y claro, eso es una disciplina bastante agradable, porque no te metes con nadie, no piensas en otras cosas, solamente piensas en sacarle una letra a los personajes de tu pueblo, a las cosas que pasan diariamente, a lo que esté de moda, y, pues, eso, nos fuimos animando, pues, hacíamos un bombo, un pellejo de cabra o de conejo, y, claro, que tenemos ya anécdotas, ¿no?, y nos pasó muchas cosas, y hacíamos el bombo, y la caja, que es lo que es, la caja, lo que le llaman popularmente en Cádiz, pues, no teníamos una caja, un tambor, pero se llama caja, ¿no?, y hicimos otro bombo de triplex, y uno con una porra iba dando, con unos palillos, una paqueta, le daban triplex, y así, incluso, y es gracioso, porque después, cuando pasan los años, te da cuenta, y llevábamos hasta un triángulo, una así de cota con un triángulo, eso no lo vea, pero, en fin, se empieza con esos fallos técnicos, porque es natural, yo no tenía, y así empezamos, y, claro, una vez que hicimos, nos vestimos, nos llevábamos la Bahía del Sol, porque en aquellos tiempos era muy popular llamarle a esta bahía, no se llamaba Bahía de la Argentina, pero le llamaban la Bahía del Sol, y yo, entonces, claro, en aquellos tiempos, en la línea, pues no había esa cultura de decir otra, ¿sí?, los viejos lo recordaban, pero yo no era la nueva, como dije antes, no, me acuerdo que fuimos a la casa del alcalde, también por fiesta, porque nosotros, al no haber carnaval en la línea, no salíamos en carnaval, salíamos en Año Nuevo, el día 24, el día 25, y, claro, cuando el alcalde vivía en la calle Clavel, y dice Helio, Helio que trabajaba en el Balaparada, un gran amigo nuestro, el primer director de silicona de la línea, porque era el director, yo iba, el que componía, pero iba detrás, no tenía la personalidad de él, y el caracol, yo caracol siempre junto, y Helio de director, entonces, dice Helio, venga, vamos a ir, porque era muy decidido, tenía mucha iniciativa, y yo, vuelvo al alcalde, en aquel extremo, oh, qué bonito, cantar al alcalde, y subimos la escalera, y pegó Helio en la puerta, abre la señora, buena, buenas noches, ¿qué desea? y dice usted, Helio, que nosotros somos un grupo de la línea, que venimos a cantarle, al alcalde, a su marido y demás, y la mujer, claro, y se quedó mirando, digo yo, es lo que yo me pienso, bueno, bueno, entrá, entrá, y con esta cosita, las pobres, y fuimos entrando, entramos 8 o 9, 9, con el bombo, y el alcalde, buena, no, muy bien, un corte con nosotros, bueno, vale, podré empezar, tenemos un alcalde maravilloso, que mira por la línea, con grandes velos, nosotros nos sentimos muy orgullosos, porque está prosperando, este gran pueblo, las luces que pusieron, en la avenida, en nuestra costa, vedeva, día del sol, parece que son pelas, de concha fina, que sale del piropo, de un español, también pusieron, el barrio de Mondeja, muy salamero, y en la esplanada, tendremos nuestra fuente, iluminada, y todo lo demás, que queda por hacer, todos los debes, con este gran alcalde linense, también, un viva, viva nuestra alcalde, le dedico de corazón, este gran conjunto linense, que viene a felicitarle, con nobleza y corazón, también, sería un gran acierto, hiciera una reconstrucción, con letras de plata y de oro, donde dijeran triunfante, viva la bahía, del sol, y el alcalde, dice, que bonito, que él ha hecho esto, porque no se esperaban eso, ustedes, brindaban, esa friardad, de pronto, que es natural, después se convirtió, se convirtió, en una pasión, y en una alegría, se rompió ese, que bonito, y el alcalde, que quiere tomar, que quiere comer, lo que fue, nada, y eso como ha salido de ahí, pero, quien ha sido el intérprete, quien ha sido el...